Vamos a conectar rapidito con nuestro compañero Rafael Lara, que sigue en la funeraria Blandino, porque ha habido como un retraso en los tiempos y el cuerpo aún no ha salido de allá. Hace rato que debió salir. Rafael, por favor, cuéntanos. Saludos, muy buenos días. Así es, nosotros continuamos aquí en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Estamos a la espera de que sea trasladado el cadáver del merenguero Johnny Ventura hacia el Palacio de los Deportes, donde recibirá parte de las honras únebres, una despedida popular, donde participarán importantes artistas de la República Dominicana. Y, por supuesto, donde ya se ha dicho que estaría asistiendo el expresidente de la República, Luis Abinader, y también ya aparece el presidente de la República, Luis Abinader, y también estaría asistiendo el expresidente de la República, Leonel Fernández, pues sería en el Palacio de los Deportes. Estamos todavía esperando el traslado del cadáver desde aquí de la Abraham Lincoln hacia el Palacio de los Deportes. Ya una cantidad importante de los familiares del fenecido artista están en la capilla, pues, haciendo los preparativos para la salida de aquí de esta funeraria Blandino. Nosotros vamos a continuar aquí, pues, estaremos llevando a todos ustedes cualquier incidencia que se produzca, inmediatamente salgan de la funeraria Blandino. Retorno con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Rafael.